Bueno, pues en segundo lugar tenemos a Irene Martínez, que viene desde Martos, Jaén, y que va a interpretar en el último minuto. En el último minuto es un tema también de León y Solano. Rafael de León escribió la letra y Juan Solano le puso la música a esta historia, que han cantado voces tan importantes como Marifede Triana, Juana Reina, por citar algunos de los grandes, también últimamente el gran Miguel Povedad ha hecho una versión maravillosa de este tema, la música que puso Juan Solano en tiempo de bolero, y que es este en el último minuto, pero no se marchen, que no es el último. Fuerte el aplauso para recibir a Irene Martínez. Yo andaba navegando por los treinta, Con desesperación buscaba, buscaba, buscaba dueños, y soñaba en la cárcel de unos brazos, de unos brazos, de unos brazos. Pero me despertaba de mis sueños, de mis sueños, y con el alma sin más, le decía pagando, le decía pagando, y de pronto, y de pronto, en el último minuto, apunta, 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 debes ir de un menudo, para criticar el feliz mediodía, y al otoño sin rosa de mi espera, se convirtió en su herida primavera, cuando se unió tu boca con la mía, tu boca con la mía, tu boca con la mía, con la mía, amada, 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 amadaaya, y tu bezo, Y tu beso en el último minuto En rosa, y en rosa convirtió mi fruto Mi canción de pena y de alegría Y por eso mil besos yo te digo El día que me encontré contigo Y se unió tu mano con la vida Tu boca, tu boca con la mía Tu boca con la mía Tu boca con la mía Volvería Muchísimas gracias Y luego también para Irene Martínez ¡Gracias!